¿Qué son los autores en ese sentido? Dejaron muy besado de boca, es fundamental. Y grandes intérpretes, entre ellos el gran Popo. El Popo y ese momento de... De la teófila. De teófila por los suelos, de niña de la salsicha. Fue muy fuerte. Eso fue genial. Bueno, pues Capitán Haddock en escena. ¡Voy! A ver si me da tiempo a cogerlo, que ya hemos diez llamadas perdidas hoy. ¿Sí? ¿Quién? ¿El del Coca-Cola? ¿Que cuántas casas me traes? ¿Será que cuántas casas te llevas? Si aquí hay menos gente que viendo un partido de badminton, campeón. Si estoy aquí con la cara igual que el cura que cazó a Juan Carlos Aragón. Buenas noches. ¿Me recuerdan? Soy el Capitán Rasco. Dejé el barco y monté un bar pensando que triunfaría. Y estoy pasando más hambre que pa' que irriguen una frutería. Y ahora que va llegando la hora de cerrar, ya verá que viene un tonto y me tengo que quedar. Buenas noches, Capitán. Lo del tonto es que no falla a la hora de cerrar. Tú tranquilo, Milú, que en este bar seguro que puedes entrar. Al Capitán le gustan los animales, se le nota desde lejos. Y para darle un toque puntero, un chorroncito de aceite del pregonero. Carboné. Que nadie ha dicho nada. Uy, que la pasa a Milú. Que viene del veterinario, tontí. No, vengo del Leroy Berlín. Capitán, quería darle las gracias porque la entrevista que le hicimos a la Teo y Arquichi ha sido un gran exitazo. Pues ahora tengo un tema que va a ser otro pelotazo. ¿Qué me dice, Capitán? Espere que me prepare que lo voy a redactar. La historia de la que te hablo es sobre el Cádiz Club de Fútbol. Por favor. Que no tiene otra cosa que hace que fichar un jerezano. Ahí hay poco que contar. Es un fichaje normal entre dos pueblos hermanos. ¿Cuál era tu nombre? Tontí. Arro, arro. ¿Y cuál es el nombre completo del fichaje discutido? Dani Guasa. Ajín con barba, que parece el fugitivo. Perfecto. Iré a la ciudad deportiva, que es donde suele entrenar. Es más fácil que te quedes y los peres aquí del vaso. Míralo. Por ahí viene Dani Guasa. Pó, po, 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 po. Ta, 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 tan, ta, tan. Ahí va con el balón en los pies. Un cuchero le vendría muy bien. Nadie nunca el balón la ha quitado porque lo lleva pegado. Muy pegado. Cuando Dani por el Cadiz fichó, mucha gente le gritaba cabrón Pero ya lo quiere toda la afición Dani Guasa, que feo el gallón, Dani Guasa, de espalda hasta meón Dani Guasa, la copa es su obsesión, pero copa de balón Bueno, Dani, te voy a tomar Lo de siempre, rasco Eso para mí es un chupito, un chupito Dani, Dani, buenas noches, soy tontín, periodista de investigación ¿Y qué quería saber? ¿Qué cuándo va a dejar de beber? Es broma Pues ahora, por gracioso, con el frequillo ese que tiene, ya no hablo contigo, carajote Esa copa te la pago yo La verdad que se te ve en oblote Su juego, su padre, su primo Dani, Dani, ¿piensas ganar algún título esta temporada? Título no sé, pero la copa la tenéis asegurada ¿Qué piensas? Dani A ver 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 Dani ¿Qué piensas? Dime, dime ¿Qué piensas de las críticas sobre tus salidas a diario? La gente tiene que entender, tontín, que yo soy un jugador legendario ¡Vale, mire, 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 mire! Dani, Dani A una bicicleta A una bicicleta Vaya bicicleta Eso da hasta pena ¿Qué quiere que haga tu tisis? Se me salió la cadera No, para eso es lo tuyo. ¿Qué te pongo? ¿Una espinillera? No, yo prefiero mejor una cobera. ¡Tontín! Pregúntale qué posición es la que más le gusta. No hace falta preguntar, mi capitán. Yo me muevo muy bien por la punta. Y ya si yo haré que no vea al tontín este, sí es raro. ¡Dani! ¿De dónde coge tú los erizos? ¿De detrás del lavabo? ¡El erizos! ¡Mira el escudo del Cadimí! ¡Qué cosa más bonita! A mí me gusta un montón. Sobre todo, la coronita. ¡Dani! ¡Dani! ¡Ha sido internacional, según leo en esta hoja! Y me dejaba la piel, tontín, por defender a la rioja. Digo, a la roja. Pues la verdad, capitán, la verdad que no entiendo la polémica creada. Se ve un chaval muy normal sin pretensiones de nada. Este dios, ella a tiempo, que Arcadi nunca vendría. Por eso todos los cadistas le tienen tanta manía. Eso es falso, mi capitán. Yo me vine a la primera. ¿No ves que a mí me tiran los equipos con solera? ¡Ay, solera de barrera! ¡Ay, güera! ¡Y sus huevos, su padre! ¡Y sus pies, sus manos! ¡Vale! ¡Ah! ¡Unta ahí de barrera! ¡Unta ahí de barrera! ¡Ahí! ¡Páquita de pa allá! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí! ¡El tiro de las ranas! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Aquí ya ve! ¡Hale la xilena! ¡La xilena! ¿Lo qué? ¡La xilena! Un bolafón, 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 bolafón. Y ya está bien de tantas preguntitas, que me estáis agobiando. Ponle otra copa, ya invito. Diez preguntitas te aguanto. Sus huevos, sus pares, sus primos, sus manos. Dani, Dani, en los entrenamientos, en los entrenamientos, los cabezazos, los... Dani, en los entrenamientos, los cabezazos, ¿cómo lo hacéis? Los cabezazos los doy yo de cuatro a seis. Dani, vamos a ver, ¿es verdad, es verdad que en un entrenamiento de pronto saliste corriendo y te llevaste tres días de marcha con tus amigos? ¿Pero qué quiere que haga, don Tichy, el portero, hijo? ¡Salimos! ¡Capitán, capitán, es increíble! ¡Capitán! ¡Ve un poquito, Dani, ve un poquito! ¡Capitán, es increíble las cosas que pasan en cabezazos! ¡Las que pasan, han pasado y pasarán! ¿Pasarán? ¡Qué cariño, pasarán! Bueno, tontín, ya está bien. Te apregunta la fusila. ¿Y lo...? Voy a poner mi vieja radio a ver si esto se anima. ¡Dani! ¡Dani! ¿El grupo quiere escuchar? ¡A mí me gusta tequila! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡Capitán, capitán! ¡Capitán, baje usted eso que no pueden denunciar! Si antes lo dice, antes pasa. Por ahí viene un vecino. ¡No me lo puedo creer! ¿Quién es ese? ¡Micaíno! ¡El presidente del Cádiz! ¡No puede verme hasta ahora! ¿Cómo lo podemos hacer? ¡Piensa algo, carapolla! ¡Piensa, piensa, piensa, piensa! ¿Dónde me puedo esconder? Mira, ponte esto en la cabeza y vi que era una mujer. ¡Ladios, güey, narquísima! ¡Ladios, güey, narquísima! ¡Y yo, que esa parodia no es! ¡Buenas noches, caballero! Soy el vecino de arriba y vengo a daros las quejas por el volumen de la radio. ¡Que mi familia está harta! ¡Ponle una copa al señor! Tampoco estaba tan harta. ¡Madre mía de mi arma! ¡Si no me falla la vista! ¡Esa mujer del pañuelo va vestida de cadista! Voy a darle una sorpresa ya que ella es de los nuestros. ¡Perdóneme, señorita! ¡Perdón por mi atrevimiento! ¡Yo me voy a cagar mis muertes! ¿Qué te ha pasado, Vicaíno? ¡Cuéntame qué es lo que viste! ¡La primera mujer gíster! ¡Pero tápate las barbas, que así te descubrirá! ¡Ahora parece más guapa! ¡Sí! ¡Me habré fijado yo mal! Voy a acercarme de nuevo y me voy a disculpar. ¡Perdóneme, señorita! ¡Perdón por lo sucedido! ¡Permítame! ¡Permítame que le invite por este malentendido! ¿Qué desea usted tomar? ¡Un roco quiero! ¡Como ha dicho! ¡Como ha dicho! ¡Y cuánto te quiero! ¡Qué bien le veo, Vicaíno! ¡Su carita le delata! ¡Esto ha sido una sorpresa! ¡Sorpresa la que tengo entre las patas! ¡Voy a invitarte a una copa, ya que veo que disfruta! ¡Antes ya he tomado algo! ¡Algo dice la hija puta! ¡Camarero, por favor, una copa para ella! ¿Qué es lo que suele tomar? ¡De todo menos son bellas! Lo estás haciendo muy bien, pero a ver si se vaya, que más aguante no tengo. ¡Toma tu copa, preciosa! ¡Con ti! ¡Ya tenés que hacer otro esfuerzo! ¡Verte vestida del cabbie me pone como un Ferrari a toda velocidad! ¡Potén cuidado cuando frenes con los golpes por detrás! Perdóname, presidente, soy tontín y soy periodista, y le he visto en su solapa el escudo sevillista. Es que yo soy sevillano. ¿Sevillano? ¡No me lo puedo creer! ¡Sevillano llevando el Cádiz! ¡Vaya falta de respeto! ¡No te vengas arriba, rasco, que es igual que este cuarteto! ¡Ya no puedo contenerme! ¡Ya no puedo contenerme! ¡Acércate aquí, bombón! ¡Déjame que yo te abrazo y te pego una chuchón! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué te ha pasado, presidente? ¿Que está usted petrificado? ¡Esa mujer es un hombre! ¿Y cómo se ha percatado? Porque a rozarme con ella, nuestro amor ha tropezado. Yo no me entero de nada, no vea qué paranoia. ¡Por lo visto al abrazarse, que se anda a polla con pollas! ¡Déjame que te descubra! ¡Todo esto es una farsa! ¡No me quites el pañuelo! ¡Santo cielo, Dani Guasa! ¡Tararar! ¡Tararar! ¡Policía! ¡Policía, vengan pronto! ¡Que en el Madre Capitán, un sevillano y un jerezano se la están dando mortal! ¡Vengan rápido, por Dios! ¡Porque esto es un combate! ¡Un sevillano y un jerezano! ¡Bodea lo que se mate! ¡Es amertable! ¡Es amertable, rasco, que no puedo con él! ¡Tranquilo, Dani, tranquilo! ¡Es el fin de la parodia! ¡Que no puedo con él! ¡Que no puedo con él! ¡Es el fin de la parodia! ¡Es el fin de la parodia! ¡Que no puedo con él se sabe! ¡No, para que esto no te da! ¡Muchas! ¡Ay, monografía! ¡Es el remate! ¡Y mucha elasticidad del popo! ¡Muchísima elasticidad! ¿Quién tiene con dónde le quitármelo? ¡Si yo no me puedo atare los cordones ya! ¡Ahhh! ¡Quién tiene con dónde quitármelo! ¡Venga, este lo llevo para mi casa! Vengámonos a los cuplecitos, vengámonos. ¡Conti! ¡Eh! ¡Que el pito es más largo que el cuple! Sabrán que Fernando Alonso, aparte de Soso, para este año no tiene sponsor por sus malos resultados. Fernando va a terminar corriendo para Sendado. La pasada temporada lo tuvo más bien jodido. Al pobre lo adelantaban las carreta del Rocío. Pero fue todavía más duro un día que llegó a la meta y vio que él había ganado las rumanas con muletas. Ya la única manera de que Fernando ganara algo no es con Ferrari. Es que tuviera suerte y este verano en el playoff le tocara al Cádiz. Si no te ha gustado el cumple, lo han hecho los sevillanos. Pero si te has reído, has disfrutado y lo has flipado. Ya te digo de antemano que lo hemos hecho los gaditanos. ¡Vamos! Lo hemos hecho los gaditanos. Permítanme que les hable si son tan amables. Yo sé que el tema es desagradable, pero callarme no puedo. Resulta que a mi mujer le huele en tela lo peo. Un día fuimos al cine y se le escapó un peito. Estábamos viendo a Frozen y derritió al muñequito. La peste de mi señora es peste de otro planeta. Se tira un peón cortadura y lloran en la caleta. Viendo que no mejora, cogimos hora pa' que la vieran profesionales. Y cuando la exploraron y analizaron, la derivaron a la borbague. Si no te ha gustado el cumple, lo han hecho los sevillanos. Pero si te has reído, has disfrutado y lo has flipado. Ya te digo de antemano que lo hemos hecho los gaditanos. Cuando la exploraron y lo han hecho los gaditanos. Buenas, buenas tardes de cumpleaños, ¿eh? Los peitos de estos cuatro no creo que vuelan a rosas. Desde luego, vamos que no. Bueno, nosotros ya en este tramo final con nuestras amigas de la Chirigota, de la Hadewoma, en este año de las Caligueras. Muchísimas gracias por este buen ratito y nos vemos en la calle. Muchísimas gracias. Nos vemos en la calle. Muchas gracias por venir. Un placer. Las Calegueras. Bueno, pues nos quedamos con las aventuras de Tontín. Este es Dani Guasa, Vizcaíno y compañía. Increíble la caracterización de Vizcaíno, ¿eh? Todo hay que decirlo. Muy conseguida. Fernando Coco, vamos, es que es igual. ¿Qué haces si tú llevas moto de taco, eh? Eh, 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 chicos, chicos, aquí traigo el reportaje que le he hecho a Dani Guasa y me ha quedado divino. ¿Divino? Sí, divino de la V3K. ¿Cómo está Dani Guasa? ¿Cuándo llegué? No fue fácil. ¿Cuándo llegué? ¿No fue fácil? ¿Cuándo llegué? ¿Pi, pi? Tú dijiste que en el Cádiz nunca ibas a jugar. Yo, yo, yo hablaba del Racing. Yo, 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 yo hablaba del Racing. Yo, yo, Dani, ¿qué estás celebrando un go o que te está quedando loco? No, buscando a mi madre. Lo que pasa es que no veo con los focos. ¿Qué? De Racing dice que hablaba. Pa' ver si eso es verdad, le vamos una pregunta de cultura gaditana. Eh, ¿qué famoso comparsista ha vuelto este año al falla? Eh, cuidado, cuidado, que este es ese Shiba. ¿Qué es Galicio Shiba? Shiba, 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 Shiba. ¿Me quiere contestar o es que no te lo sabe? Claro que sí, mi capitán. Ha vuelto Martini Ari. Todo el mundo sabe que toca navales. Ha vuelto al concurso Antonio Martínez Ares. Puede ser que pierda, puede ser que gane. Lo único seguro es que el de Huelva ya no sale. Fue por lo visto que Martínez Ares, cuando metió la voz que sobresale. Al escucharlo dijo, no me vale. Llamó al piojo y le dijo, dale. Y el piojo que escuchó, dale. Le dio a Huelva y lo mandó a apuntarle. Por eso ahora se van camuflando. ¿Para qué? Para que el de Huelva no pueda encontrarlo. Pues vaya, vaya, vaya con el carnaval, ¿eh? Está mucho peor de lo que supuse. Es que el carnaval está como el sálvame de luces. ¿Qué es el sálvame de luces? Desconozco su existencia. Fue un programa que nadie ve, pero que es líder de audiencia. ¿Qué? ¿Cómo te lo come? Igualito que cuando la teo ganaba, que nadie la votaba. Pues y estaba Chabelita, me invitaba del programa. Sí, pero Chabelita es muy fea. Pues yo a la fea le daba. ¿Quién es esa Chabelita? ¿Me lo pueden explicar? No te preocupes, tontín, que ahora te vas a enterar. Un, dos, tres, cuatro. Nació peruana, divino, adoptada por Isabel. De chica gustaba, pero ahora en palaga no cae muy bien. Vendió, que con su hermano Kiko no se lleva bien. Cobró, y ahora ya lo quiere una jarta otra vez. Se fue a la isla superviviente y se veía nada más que dientes. Pasaba hambre, comía muy poco, porque es música y no llega el coco. Ay, 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 la Chabelita, ¿sabes? Ay, 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 la Chabelita, chaca. Ay, 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 la Chabelita, ¿sabes? Es que es música. Tú tranquila, Chabelita, que a mí siempre las bajitas van. Pareció interesante. Y además vengo de lujo. Pa' quitarte a pondercarte. Pa' atarte bien los cordones. Pa' ponerte bien los calcetines. Pa' cogerte el dobladillo. Pa' despegarte los chicles. Pa' a la altura. Ahora no ha sido efecto retardado, ¿eh? Con el tema de tu madre, Chabelita, tendrás un gran desconsuelo. ¿Qué le ha pasado a tu madre? ¿Qué edad metió en el talero? Mi madre es inocente. Mi madre nunca robó. ¿Qué te ha pasado, Chabelita? He pegado el estirón. Pues no será tan inocente cuando la han encarcelado. Es que le han dado el FP y ha hecho el tercer grado. Y vamos dejándonos ya de WhatsApp. Mira qué casualidad. Me acaba de llegar un WhatsApp. Mira, 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 mira. Míralo, 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 míralo. Con el tema, joder, que ya lo he dicho. Con el tema del WhatsApp, la cosa es increíble, ¿eh? La gente se va chocando por ir mirando para abajo, escribiendo y embobado. ¿Qué sí? No ponga carriles bici que a Cade no le hace falta. Si quiere ganarte al pueblo, pon mejor un carril WhatsApp. Seguramente todos los presentes tienen instalados en su móvil WhatsApp. Las conversaciones suelen ser ligeras, menos cuando quieras hablar con tu mamá. Le pon un WhatsApp y ella escribiendo otro WhatsApp. Y ella escribiendo y tú esperando. Y ella escribiendo, 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 escribiendo. Y después de dos horas de estar escribiendo te pone ¡Hola! Y por si acaso no vuelvo, un, dos, tres. Y por si acaso no vuelvo, ahora les cuento mi gran aventura. Esta de hacer un cuarteto que tanto respeto me impone sin duda. La aventura de seis locos, separados por un peaje. Que sin metas ni destino, saborearon el camino, disfrutaron del viaje. Hecho de menos a los once, que siempre me acompañaron. Pero las cosas se tuercen y yo no puedo fallar. Que más da si a caja y bombo, que más da si es con dos palos. Que más da si te lo canto, que más da si lo hago a un lado. Que más da si el paso doble te lo cambio por parodia. El caso es venir a verte y traerte mis historias. Porque estando contigo, cuando me siento en la gloria. No sabéis lo que me alegro, no sabéis lo que me alegro de vivir esta aventura. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades ¡Gracias!